¡Hola! Bienvenidos al canal. Mi nombre es Maritza y en esta ocasión aprenderás a hacer diversos estilos de tarjetas para el Día del Padre, tomando como base una camiseta, una playera. Espero te guste y si te interesa, pues sigue mirando. Para el primer estilo de carta vas a necesitar hojas decoradas, un pedazo de papel de color que contraste con las hojas decoradas, tijeras, plumón, resistol líquido y adhesivo. Primero vas a tomar tu hoja decorada y le vas a quitar los extremos blancos, ¿ok? Si es que tiene, si no tiene, pues no lo haces. En mi caso, la hoja decorada tenía unos bordes blancos, así que se los voy a quitar. Listo. Una vez que ya le quitaste los bordes, la vas a girar para que la parte blanca quede hacia arriba y vas a doblarla justo por la mitad. Y vas a tener el primer doblez que será como guía para hacer los siguientes dos dobleces. Vas a llevar cada extremo de hoja hacia el centro. Recuerda guiándote por el primer doblez que habías hecho. Listo. Ya lo tienes, pones la hoja vertical y vas a llevar un extremo de la hoja hacia afuera. Cada una de las esquinas las vas a llevar hacia afuera formando triángulos. De tal manera que te va a quedar en el centro un triángulo blanco grandote. Listo. Fíjate que esté bien centrado y todo a la misma altura y la giras. Y vas a hacer un doblez aproximadamente de un centímetro o centímetro y medio. La vuelves a girar y en ese doblez que habías hecho el centímetro vuelves a llevar las puntas hacia adentro para poder hacer el cuello de lo que vendría siendo la camisa. Subes el otro extremo de la hoja hacia arriba atorándolo con el cuello y listo. Ya está terminada. Casi, casi por completo. Vamos a ponerle una corbata, para eso vamos a utilizar la hoja de color contrastante y vamos a hacer este doblez, como en forma de triángulo. Lo giramos, como que lo abraza, el mismo papel abraza el triángulo y terminamos doblando otra vez por completo. Empieza a tener como un cuadradito. Lo mides con tu tarjeta y dices, no, pues yo así lo quiero de largo y ahí le recortes. Haces la forma de la corbata. En este caso yo le voy a hacer unos cortes laterales, encogiendo la corbata para que se vea como más real la figura de la corbata. Y ahora le voy a poner resistol líquido en unos extremos para fijar bien el doblez y que no se me vaya a deshacer la corbata. Una vez que haya pegado muy bien, veo donde la quiero colocar. Ya que haya decidido, le pongo resistol y la pego. También le puedes poner cartón por dentro de la tarjeta para que te sea más fácil escribirle el mensaje a tu papá. Y este vendría siendo el acabado final de tu tarjeta. Ahora vamos con el tipo de tarjeta número 2. Para este vas a necesitar también una hoja decorada, cartoncillos, plumones y resistol líquido. Nuevamente, como la anterior, vamos a quitar los bordes blancos. Y una vez que ya lo tengas, la vas a girar y vas a doblarla justo por la mitad. Tienes tu primer doblez que te sirve como guía. Llevas los otros extremos de la hoja hacia adentro y recuerda que vas a tener tu hoja dividida en cuatro partes. Vas a tener tres dobleces. En esta ocasión vas a llevar los triángulos o más bien las puntas de tu hoja hacia adentro, hacia el primer doblez. Cierras tu hoja hacia el doblez que queda justo a la mitad. Vuelves a doblar como se ve en la pantalla y ahora sí vas a sacar, es la parte como que más complicada porque vas a llevar hacia afuera esos triángulos que se formaron del papel decorado. Esa es como que tu guía. Llevar los triángulos que están de hoja decorada, los que tienen el diseño, los llevas hacia afuera para poder formar la figura final que vendría siendo las camisas, las mangas de nuestra camisa. ¿Ves como ya se va viendo la forma? Ten paciencia porque la hoja puede que se te rompa. En este caso yo estoy usando ojo palina porque es más gruesa y es más resistente a los dobleces y a todo. Ya tenemos las mangas, ahora vamos con la parte de abajo de nuestra hoja. La giramos y le hacemos el doblez de uno a uno y medio aproximadamente. Giramos nuevamente y hacemos el cuello llevando los extremos hacia el centro formando un triángulo como se ve en la pantalla. Por último llevamos hacia arriba nuestro otro pedazo de hoja y lo atoramos bien con el cuello. Y así estaría casi terminada nuestra segunda tarjeta. En este caso yo no le voy a poner corbata, voy a hacer el diseño con el plumón. Este diseño me gustó pues para aquellos papás que suelen no usar corbata. Normalmente usan camisas así, sin corbata. Puedes poner también cartoncillo en el centro. Y listo. Ahora sí ya está 100% terminada nuestra tarjeta. Vamos con la tercera y última. Para esta vamos a necesitar una hoja blanca, colores, resistol líquido y regla. Tomamos nuestra hoja blanca y la doblamos por la mitad. Y luego volvemos a hacer los dobleces hacia el centro como las dos anteriores tarjetas. Llevamos hacia afuera las esquinas formando triángulos. Esta vez ya no vamos a hacer un cuello, simplemente llevamos hacia arriba, dejando que sobresalga un pedazo de hoja. Como puedes ver ahí se ve lo que sobresale de mi hoja. Lo voy a doblar al ras del tamaño original de la camisa o playera. Le pongo resistol para fijarlo bien y que no se me vaya a deshacer. También puede ser resistol líquido o resistol adhesivo. Te recomiendo más resistol adhesivo porque luego a la hora de hacer el diseño va a quedar mucho mejor. En este caso vamos a hacer nosotros el diseño a mano, así como venga. Lo que voy a hacer es una camisa de fútbol o bueno eso intenté hacer porque yo sé que hay papás que no usan corbata o que no les gusta ir como muy formales al trabajo o van formales pero realmente ellos, o sea tú dices mi papá es de esos que le gusta mucho estar en pants, traer el uniforme favorito de su equipo de fútbol, yo qué sé. Entonces para esos papás un poco más desaliñados pues puedes hacer esta bonita tarjeta más deportiva y más informal. Aparentemente esta es la camisa más sencilla en cuanto a dobleces pero sí requiere de mucha paciencia y aquí se prueba a ver qué tanta imaginación tienes porque todo el diseño lo haces tú al 100% así con tu manita, con tus colores, plumones, lo que tú tengas y a ver qué sale. Pero tú tranqui que vas a ver qué te va a salir. Incluso puedes, no sé, descargar algunas imágenes para irte basando en cómo quieres hacer la playera. Esta más que nada es una playera, no una camisa porque como dije es más informal. ¡Suscríbete al canal! Y listo, finalmente así queda nuestra última tarjeta. Aquí están las tres que hicimos, no sé cuál fue la que a ti más te gustó, a mí la azul. Y bueno, este fue el video de hoy, espero te haya gustado demasiado y si fue así ya sabes, dale pulgar arriba y comparte este video en las redes sociales con tus amigos. Hazlo ya, hazlo pronto porque todavía estás a tiempo de hacer estas bonitas tarjetas para el día del padre. Porque suele pasar que nuestros padres son un poco más reservados o no dan mucho a notar que les puede gustar, pero recuerda que a los papás siempre un bonito detalle les hablan del corazón. No hace falta gastar tanto dinero para demostrarle a tu papá que lo quieres demasiado y ya viste que es bastante sencillo. Yo también tengo redes sociales que te las dejo abajo en la descripción del video, en la cajita de información, pero que si no las encuentras aquí al lado mío van a aparecer esas redes sociales para que le des like y me sigas. También si gustas puedes suscribirte en la parte de abajo, en el botón que dice suscribirse, pero que si no lo encuentras no te preocupes que también aquí junto de mí va a aparecer ese botón que dice suscribirse, pues para que te suscribas y seas uno de los primeros en enterarte cuando subo un video nuevo. No me queda más que decir que tú y yo nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Antes de despedirme al 100% quiero mandarle un saludo gigantesco y bien hecho a Encia Martínez, que obviamente me pidió que le mandara un saludo. En mi próximo video, que obviamente es este, y pues es algo que me emocionó mucho porque nadie, nadie, en verdad, en verdad, nadie nunca antes me había pedido que le mandara un saludo. Así que bueno, si tú también quieres que yo te mande saludos, pues dímelo, déjamelo en los comentarios, mándame un inbox, mándame un inbox, mensaje en Facebook, que yo con mucho gusto, con toda la disposición del mundo, te mandaré un saludote. Así que hola y gracias por ver mis videos y que tengas un excelente día. Nos vemos. Ahora sí, este es un adiós al 100%, una despedida. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.